Amor, ¿has visto mi teléfono? No Ay, amor, qué manía la tuya, realmente En este no se puede, mi amor Tus truquitos no sirven acá A ver, vamos a ver una cosa Pon cara de... es solo por curiosidad Ya está, mira Ahora cara de... me tropecé con tu WhatsApp, justo Ya está, ya está Ahora cara de... mi prima tus pelotas Ahora cara de... es porque te amo Ya está Ahora cara de... me casé con un puerco Ya está, ahora puedes entrar a mi teléfono Cuantas veces quieras, por la razón que quieras Sin joderlo, ok Cuando deje de doler, un matrimonio a la boliviana Ahora, este 14, 15 y 16 de abril En Virginia, Anandel, Nova Campus Ven, disfruta del arte teatral boliviano Cuando deje de doler, te divertirás como nunca Consigue tus centrales en tiqueri.com Una invitación del JMC Producciones Suscríbete al canal ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!